La actriz que le da vida al personaje de Black Widow en el universo cinematográfico de Marvel, Scarlett Johansson, reveló que ya no le dará vida a su personaje luego de una larga trayectoria en el cine y anuncia su perpetua despedida a Marvel Studios. Luego de la trágica muerte del personaje en Avengers, X-Game y su película en solitario, Black Widow, el futuro de Scarlett Johansson en el USM, es muy incierto debido a que se están centrando en otros proyectos y enfocándose más en explorar otros personajes. Y para los fans que aún guardan esperanzas en que la actriz pueda participar en algún proyecto futuro como extra o personaje secundario en el podcast que ofreció en The Good Podcast, aclaró que su historia encarnada en Natasha Romanoff ya salgó del pasado. Su capítulo en el USM fue concluida y ya no le interesa participar en otro proyecto a futuro. Recordemos el debut del personaje, el cual empezó en el año 2010 en la película Iron Man 2, dando inicio a un personaje muy activo en las siguientes entregas como Avengers, Capitán América, el soldado del invierno, Avengers, la era de Ultron y también su protagónico en la película de Black Widow, donde enfrontó a una peligrosa conspiración cuya misión era acabar con ella, dándose su última actuación en este vasto universo cinematográfico.